Vamos a estar con el especial de Navidad de lo que es la Feria de Precios Bajos, dentro del programa del Cuidemos la Mesa Fueguina, junto con el Mercado Concentralor de la Costa, tanto en Ushuaia como en Río Grande, y también vamos a estar en la Escuela 41 del Río Pipo los días sábado y domingo, junto con Frigo Patagonia, Globale, Surfrut, que viene a ofrecer frutas y verduras de Río Grande, y los corderos del frigorífico Pastoriza. ¿Esto en qué horario se va a estar realizando? En el Mercado Concentralor de la Costa va a ser desde el 21 y hasta el 24 de diciembre, de 9.30 a 13 y 16 a 21 horas, en la Escuela 41 va a ser de 10 a 20 horas, tanto el sábado como el domingo, y en el frigorífico Pastoriza va a ser de lunes a viernes de 9 a 20 horas en el local propio. ¿Se están incorporando nuevos comerciantes, quizás emprendedores a estas ferias, a estos lugares? Sí, así es, todos los comercios siempre tienen las puertas abiertas para los que quieran participar y quieran sumarse a esta iniciativa, tanto sea en el local propio, como en los espacios públicos que ofrece el gobierno, escuelas o gimnasios, y también estamos trabajando junto con los emprendedores, que son los que normalmente trabajan con el Ministerio de Desarrollo Social, y bueno, en este caso, si bien las ferias ya ellos han dado por finalizado el año, nosotros los hemos convocado, ellos los han cedido gentilmente, y bueno, lo podemos utilizar y lo podemos ofrecer el espacio para que ellos puedan trabajar allí. La verdad que más que positivo, la respuesta de la gente ha sido muy insatisfactoria, evidentemente vemos que esto les sirve, de que hay una alternativa distinta a lo que hay habitualmente dentro de lo que es el mercado local, también ha habido otras iniciativas que se han ido sumando a lo largo del año, y bueno, en conjunto con alguna de ellas, como la Municipalidad, venimos trabajando para poder complementarnos y poder ofrecernos alternativas distintas. Lo vemos más que satisfactorio esto, es parte de lo que se buscó en su momento, cuando empezamos con esto ya hace más de dos años, y que lo hemos venido manteniendo periódicamente, y creemos que a la gente también le sirve. Gracias.